Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil están dando a conocer algunas acciones que se llevarán a cabo en el municipio para ayudar a la movilidad del casco urbano y descongestión de la vía nacional. El día de hoy le informamos a toda la comunidad sangileña que con ocasión al plan retorno por la semana de receso estudiantil en común acuerdo con la empresa que está realizando las obras sobre la carrera primera va a haber movilidad total los días sábado, domingo y lunes festivos sobre la carrera primera y no se van a producir cierres con ocasión de esta obra. Ya se ofició por parte de la Secretaría de Tránsito y informarle a través de este medio a toda la comunidad para que podamos utilizar esa vía alterna y evitar la congestión que se está presentando en la vía nacional con ocasión al incremento del flujo vehicular debido a este plan retorno por la semana de receso estudiantil a nivel nacional. Igualmente durante toda la semana de receso estudiantil el grupo de reguladores del municipio ha venido llevando a cabo trabajos de control de movilidad en la vía nacional. En la vía nacional venimos trabajando con todo el equipo de reguladores de la Secretaría de Tránsito igualmente con apoyo de los agentes de tránsito a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y la movilidad que se está presentando sobre la vía nacional. Recordemos pues el incremento que ha tenido la vía nacional por la considerable cantidad de vehículos que se encuentran transitando con ocasión pues como lo repetía esta semana de receso. Entonces hemos desplegado toda la actividad operativa sobre los dos puentes que abarcan el perímetro urbano del municipio de San Gil para evitar congestiones y mejorar los flujos de movilidad. Se espera que la movilidad en la vía nacional vuelva a su normalidad a mitad de la próxima semana. Esto a medida que los turistas regresen a sus lugares de origen. Gracias. Gracias.